esta perra esta barranco, no te vas a sumar a la orilla miren esta alto, esta crecido el empa bien crecido hay unas piedras tan chulas ya a ver, en la mera que tienes todo pegado yo le pongo a la baja ahí está bajo ya se le pongo, se llore se va a ir el iguana se va a bajar, si quiere la cueva oye a donde? a donde? a donde? a donde vamos a ir son más grandes todavía ya va a ver, lo que vamos a ver allá abajo ya me digan que es chiquito los que se traen ahí en la presa ya me imagino en esta zona de piedras si me da miedo andar por las culebras buscan lo cálido debajo de las piedras ahí se acomoda no, es que no camina mucho como esto aquí es más rendidor ahí en el salitre ahí es perro ahí es perro aquí en la sombra abajo si si es más frescura si el momo ahí abajo va yo ni lo veo está bajando a pal pal vivo ya ni cubierto no hay montera a ver a ver los perros el sol como no van a salir Tiene buena condición física, subió el cerro. ¿Dónde está? ¡Qué buena vista! Miren. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está limpio. ¿Le habrá salido la lengua? Estaba perro, pero me subí por allá. ¿Y por todo el barranco? ¿Dónde está? Aquí está empinado el cerro. Yo para que era plano abajo voy a venir aquí. ¿Listo? ¿Le habrá salido? ¿Cómodo hay? ¡Vamos adelante! ¿Listo? con este solazo así les iba a agarrar bojesos pero que puches esta perra este barranco no te sume a la orilla está alto está crecido el empa está bien crecido nosotros vamos a seguir entonces camine bien esto es una caja de guionero vamos o pus el tabón es que el lo va a agarrar lo va a agarrar no hombre pon eso todo dale dale vean en la panza apuntalo No, no, él no puede apuntar. Es muy grande. Vamos después. Esto. Agachate. Agachate. Es que vos le tiras a él. No se le tiras a él. Esto. 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 Se le va a meter y no lo van a bajar ustedes. Es que está lleno. Sí. Sí. Tírele más suave. Sí. Ni le tiro. Pon de güey. Le se va a tirar. Sí. Va pues. Quiero ver qué cacho que roba. Pégale el perro medio y toquecito. Dios. Le voy a tirar yo. Y que no le quiera solo la cabeza. Pé, pé, pé. Ahí solo la cabecita. Sólo usted le va a tirar. Una piernita ahí. Y ahí sí lo va a matar y le pega en la cabeza. Se caen unas piedras tan cortas. Ya, a ver. La mera piernita la voy a pegar. Yo le pongo a la otra. Ahí está abajo. Uy. Se le bajó señores. Se va a ir esa iguana. Va, va, va. Se va a bajar si tiene la cueva. Ahí va. Ahí va. Ahí, lo le maté. Se jodió los dedos到yards. Lo dejo en mi chuche. Ahí va, ahí va. No, pero se dobla el dedo. Vamos, se dobló los dedos. No, no tiene nada. No, a ver, por favor. Se la cago mi chucho Jajaja Cuento, dos dichos chuchos No, no, no Se le estiramos el dedo Es que no me quedo Perdón 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 Muchos hijos se vienen en una piedra En esa Hoy la regó No chucho viejo No Hoy si no ¿Para que así le hubieras hecho? Yo creí que en el aire Le iba a agarrar La rama le estorbó Porque yo creí que le iba a agarrar en el aire Si de pechito le iba Es que no me gusta golpearlo Es que le iba a tirar la regla ¿Y que está haciendo viejo? Con los hondillas se habrá machucado Con los hondillas y las piedras se habrá machucado Ahí voy a ver el video En cámara lenta El machucón Si se le diera descompuesto Al revés lo tendría Ah pues si Con los hondillas y las piedras se machucó Si fue machucón Ya se le va a quitar Pero se machucó Ya se le va a quitar viejo Ya me he machucado Ya se le va a quitar viejo Ya se le va a quitar viejo Ya me he machucado Me la de cholo Saqué una piedra bien grande Y yo la seque El problema fue que cuando la puse afuera No me fijé Y a la hora que la dejé ir Pues la machucó con otra piedra Desposolado me dice el dedo De dichas no me lo quebré Pero de un solo la uña desposolada Y chorros de sangre Este Por suerte salió sangre Porque si no sale sangre La uña se jode ¿Para que nos vamos a quedar? Usted no Usted es caca Ya lo vio yo Si el garrobo le pasa así Y así no las piernas No las piernas Yo no le quería pegar a él Porque le quería pegar a la rama Para que fuera Yo por que lo iba a arrasar Ya por que le quiera pegar Ya ni los pies Ya ni los pies Acostado encima del garrobo Estaba ahí al rato Quería que me Quería que yo Y acostado encima de él No las piernas Está que meen Es el machucón Está lejos del corazón Está muy bien Y le pasó la rato ¿No es? Ruiste Alima de mi toda No lo quiera tomar Ja 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 Vale yo quería que no agarrara Si. Lo lago Estos cerros y esta tierra suelta. Estos cerros y esta tierra. 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 Estos cerros y esta. Estos cerros y. ¿Puedes doblarlo? ¿Puedes doblarlo? ¿Qué golpe? ¿Puedes doblarlo? ¿De qué? Solo por machucón Pero, déjame, me duele el oído Si, pero si no lo pudiera doblar ahí, aflíjate Imagina que con el dedo quebrado Las mujeres no pueden En el corvo En el corvo Es cuando las mujeres no quedan bien Vamos a ver yo Vamos a ver, guapo Jory Vamos a ver La descojo yo Deje, no le agarro Lo quiero No le agarro Oye, oye, está renegando No le agarro No le agarro Ahí está Esto no has aprendido Jajajaja 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 No, pero le olvidó el dolor del dedo, mire Es lo bueno Deja A ver No le agarro No le agarro No, así Pienso que va a salir grande En la paja que viejo papo amado una polla solo por demostrarle que el si podía lo hizo me voy a cambiar de cámara amigos porque ya me quedé sin carga en esta momento de cambiar